Los estudiantes son Vanguardia en cada lucha Son la voz que más se escucha Llamando al porvenir Los estudiantes son Del pueblo la esperanza Inclinando la balanza Por un mejor vivir Ellos son y serán Conciencia y alma brana Y aunque le rieguen balas Siguen siempre adelante Porque son y serán Rompedores de amarras Trindemos una barra Gloria a los estudiantes Los estudiantes son Son, son La idea que se encumbra Son la luz que más alumbra Entre la oscuridad Los estudiantes son Son, son Los más contestatarios Libres, fieles, solidarios Una hermosa hermandad Ellos son y serán Conciencia y alma brana Y aunque le rieguen balas Siguen siempre adelante Porque son y serán Rompedores de amarras Trindemos una barra Gloria a los estudiantes Los estudiantes son Son, son De las flores a Roma Del cielo son las palomas Verso entre canto y cantores Los estudiantes son Son, son El rostro del futuro El camino más seguro Hacia tiempos mejores Ellos son y serán Conciencia y alma brana Y aunque le rieguen balas Siguen siempre adelante Porque son y serán Rompedores de amarras Trindemos una barra Gloria a los estudiantes Los estudiantes son Son, son Un signo a donde vayan Gritan, luchan, no se callan Y usan de escudo sus vidas Los estudiantes son Son, son Razón que se defiende No se compran ni se venden Que vivan siempre Que vivan Ellos son y serán Conciencia y alma brana Y aunque le rieguen balas Siguen siempre adelante Porque son y serán Rompedores de amarras Trindemos una barra Gloria a los estudiantes Los estudiantes son El canto de avanzada Luces en la alborada Conciencia y alma brana Corazón de la patria buena Levando en lo que se llama Llegado de la patria buena Descubriado en la patria buena